Sonora, y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a Liz y Liana Rodríguez Gámez, ella es doctora en geografía por la Universidad de Arizona, con línea en investigación de desarrollo, sustentabilidad y género. Vamos a platicar un tema muy interesante, pero primeramente, bienvenida. Liz, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, Liana. Gracias a ti por la invitación, por esta llamada, y obviamente a todo el auditorio. Muchísimas gracias por atenderle, y bueno, platicar de un tema que hemos estado hablando mucho en este espacio informativo, es un tema también que ha tomado mucha relevancia a nivel nacional, tiene mucha importancia a nivel mundial, y es justamente el tema del litio. Se habla, se dice incluso que es el petróleo del siglo XXI, aunque estamos hablando en este caso de un mineral, y también, pues en el caso específico de Sonora, ya se han detectado posibles yacimientos de litio, pero para platicar más sobre este tema, pues, tomar su experiencia, Liz, ¿qué nos puede decir sobre esta posible nacionalización de litio? Pues, como bien lo mencionas, se habla del litio con el oro blanco, precisamente porque estamos en una etapa en la cual es necesario hacer ya esta transición de las energías fósiles a las energías renovables, ¿no? Ya no podemos estar dependiendo de los energéticos, de los actuales fuentes energéticos que tenemos, ¿no? Necesitamos seguir y acelerar, además, este paso, ¿no? Y, precisamente, el uso de las energías renovables, incluso, de fuentes, la eólica y la energía solar, y, además, refiero, obviamente, baterías, y, incluso, porque, en el caso de los autos, eléctricos, que, al constituiría, no, sobre, precisamente, la, 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 la energía de los transportantes, pues, serían posibles, justamente, y acelerar, además, este proceso, pues, con, eh, ...y mayores desarrolladores, ¿no? En este sentido, pues efectivamente el lice sexual ya en el espacio participar de México, como el oro blanco y el petróleo blanco, en el espacio aquí, pone a México en una posición pues muy privilegiada respecto a otros países, y obviamente a Sonora, ¿no? Comparativamente a otros regiones del país, pues obviamente abre toda una discusión al petro, ¿no? En estos momentos el tema negra prácticamente es que reacciona a raíz de la declaración y es que el estudiante hace un par de días, ¿sí? Diciendo que efectivamente en sus planes estaba el de la declaración, ¿verdad? Y esto, pues, de alguna manera contraviene lo que se había comentado el año pasado, precisamente cuando se inició a dar información sobre la propuesta de reforma eléctrica, y cuando se comenzó a hacer esta reforma, y además una reforma constitucional para precisamente darle ese carácter de estratégico al libro y por tanto reservado para que sea explotado únicamente por el Estado de México, ¿no? Y el debate inicia porque, evidentemente, el año pasado, cuando ya conocí esta información, pues mencionaba que esta nacionalización o esta reforma no aplicaría a las condiciones que ya se habían otorgado, es decir, que la reforma no iba a tener un carácter retrativo, ¿no? Lo más bien era hacia las condiciones que se otorgaran una vez aprobada la reforma, hacia adelante. Y hace unas semanas, pues, un par de semanas, pues, digo que no, que sí iba a ir, que sí iba a retirar las condiciones que ya se han otorgado, ¿no? Pues, particularmente en el caso de Sonora, que es donde está uno de los proyectos más avanzados en términos de la exploración y ya incluso, según los planes de la propia empresa, y incluso dados a la propia empresa, pues, ya han sido muy cerca de la producción ya, o sea, digamos, el próximo año de este proyecto, ¿no? Entonces, pues, sí es una controversia a nivel importante, porque, precisamente, quienes están a favor de la nacionalización, pues, obviamente, el instinto y que les anima es, precisamente, el control de tener un recurso tan estratégico, ¿no? y que puede reportarle, además, recursos tales importantes a mi Estado mexicano, no solo por la idea de que no hay que tener a ningún nivel de la ciudad, sino, además, por los ingresos, por la venta, por la comercialización. Pero, hay que recordar que sí que no hay que tener una situación para participar, estamos hablando de esto, y también tiene un interés político, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, está inercio aquí, pues, uno de los gigantes económicos, comerciales, actuales, que es China. China. Y, por el otro lado, además, que están los intereses de otros Estados Unidos, ¿no? Nuestro vecino, nuestro principal sitio comercial, además, uno de los principales mercados para comercializar las baterías, e incluso, todos los clientes, también, de la empresa de China, ¿no? Y lo curioso es que, mientras estos dos grandes países están, de alguna manera, lidiando por el control de los recursos naturales, en particular, en el caso de los minerales, y, precisamente, en un entorno geopolítico mundial complicado, que nos demuestra que el control, de tener el control de los minerales, es tan importante al grado de provocar una verdad, ¿no? Es tan importante al respecto de otros seis años, que se utilizan con una muestra que, como el control mundial con los recursos, se puede desfadenar en esto, no estoy diciendo que se está en México. Pero hay que tener en cuenta que tenemos a estos dos estudiantes que convergen y que se confrontan en materia comercial, económica y política, y que lo, que le pueden llegar a ser, incluso, si las intervenciones de los estudiantes son, efectivamente, retirar, porque hay que pagar una serie de sanciones a estas empresas que, obviamente, van a exigir que se repare el daño económico y moral, ¿no?, que implique retirar los permisos, las inversiones que ya se han realizado, ¿sí? Y todo esto ocurre en un espacio muy chiquitito de la geografía senovense, que es un recadero asistente. Así es. Donde, pese a la importancia del vicio a nivel mundial, geopolíticamente, la importancia política que reviste este tema para el propio gobierno de México, que pone, de alguna manera, en su obra y todo también su continuidad, y su gobierno para el próximo periodo electoral, que quiera a cabo, o depende, en buena medida, de lo que hay en la geografía, en la tierra de la Tadegueti, y que ni la comunidad, ni los gobiernos locales, también el gobierno municipal, o incluso el gobierno de Sonora, pues, tienen ninguna participación o alguna inferencia en esta temática, ¿no?, lo cual es una paradoja, pero, además, algo que vemos día a día en cómo estas grandes decisiones que se refieren en el sitio de la humanidad, que se toman en lugares, porque son muy distintas, a los que tendrían que vivir, a los que son los buenos, digamos, a los que les contenece por derecha, a las comunidades, a los que son alejadas en los territorios. Y, doctora, en ese sentido, también aprovechar, pues, la experiencia que usted tiene en temas de geografía, porque justamente, si nos remontamos un poquito a la historia, pues, México siempre ha sido un país, es un país tan rico, que lo han saqueado muchísimos países, durante muchísimos años, a lo largo de la historia, y aún así, no se acaba, y ahora vemos que existe este mineral, como el litio, que se encuentra aquí, lo decía, en un pueblo, pues, pequeño de Sonora, que es Bacadehuachi, sin embargo, pues, cuando hablamos de esta reforma energética, de esta reforma eléctrica, más bien, que envía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que trata de proteger al litio, trata de darnos soberanía, como mexicanas, como mexicanos, porque bien lo comentaba usted, hay muchos países, que están interesados, en encontrar estos recursos naturales, para posteriormente procesarlos, pero, en ese sentido, le pregunto, por último, qué tan complejo es procesar este mineral, porque podemos ver, que el gobierno, a lo mejor, pueda proteger, a través de leyes, este litio, para que sea de nosotros, que sea de las y los mexicanos, porque sabemos que es, pues, un recurso sumamente importante, sobre todo, por los tiempos que vienen, computadoras, autos eléctricos, todo lo que requiere baterías. Mira, yo soy libre de la idea, de que si el presidente, ha decidido, nacionalizar, y obviamente, expropiar las sanciones, y es difícil, asistir, las empresas, el equipo, las inversiones, que ya hayan, es porque tiene un plan, bajo la manda, y el punto es, pues, en esta tarde, tenemos información, de cuál es, el plan, o la, 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 bueno, pues, vamos, al otro extremo, eh, y será, eh, un plan, para quitarle el control del licio a los chinos, que hace también hace par de semanas la coche se autorizó finalmente para que la cocina era así el resto de las opciones que le hacían falta y tener el control del licio en Bacaeguachi. Entonces esto se lo advierte prácticamente en lo único. Y quizás el plan sea rascar la importancia de esto, sacar a los chinos de la ciudad y entregarlo a otros intereses norteamericanos. Doctora, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema y desearle que tengo un excelente día. Nada más agregar que lo mejor para México en este caso sería una asociación civil y privada. Para poder beneficiarnos todos los mexicanos y obviamente no renunciar a esa soberanía y a esa riqueza, pero también tener un control y una certeza de que el proceso de extracción se va a llevar y hacer el control de las normas y evitar en la medida de lo posible una asociación de daños en la salud y en la salud y en la salud y en la salud. Perfecto, ya veremos qué es lo que pasa después de que si se aprueba o no se aprueba lo que sucede en el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día, doctora. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a pausa y regresamos.